Tantaca es el banco de tiempo solidario de la Universidad de Navarro. Nuestra misión es ayudar al que ayuda y poner al servicio de las entidades sociales el tiempo que los voluntarios queráis dar. En Tantaca estamos muy contentos de poder contar contigo para cambiar las cosas. Queremos que tú también cuentes con nosotros y trabajamos para mejorar tu experiencia como voluntario. Por eso, después de unos meses calentando motores, podemos presentarte con mucha ilusión la nueva plataforma de voluntariado, Better Impact. En esta plataforma podrás consultar tus horarios de voluntariado, encontrar rápidamente dónde dar tu tiempo, opinar sobre tu proyecto, obtener tu calendario de actividades y mucho más. Es tan sencillo como entrar en tantaca.unaf.edu. Si ya estás inscrito, pincha en iniciar sesión con su cuenta. Y si todavía no eres voluntario, pulsa sobre llenar una solicitud. En Tantaca trabajamos con más de 70 proyectos de diferentes áreas. Atención a niños, comunicación, atención a personas con discapacidad, integración social, atención a personas mayores. ¿Cómo eliges en cuál participar? Después de que rellenes la información básica de contacto, podrás marcar tu disponibilidad y tus áreas de interés. Con esta información te aparecerán las oportunidades de voluntariado que encajan mejor contigo. AudioJump. 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 ¿Quieres saber más? En la página inicial, en la sección Archivos, encontrarás el manual del usuario, donde conocer todo sobre la plataforma y las oportunidades que ofrece. Desde Tantaca queremos aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías para poder estar más cerca de lo que realmente importa, las personas. Tantaca. 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 Tantaca.